Me acuerdo cuando te entregabas a mí Me acuerdo cuando me aferraba yo a ti Me acuerdo a los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, me recuerde mi corazón He a ti mi presencia, puse prometido Que vendría a darte aunque estuviera afligida Cogiste ese camino de la separación Y tú no sabes cómo eso afecta mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce Con esta visita mi mujer no me escucha Estando ahí acostada, no me mira, no me abraza No me dice nada, culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Así no voy a pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, allí, donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando llamo mi velado Y así sucesivamente tiene que perder La gente habla sin parar si tan siquiera sabe Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión Me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir Y sé muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy, si tú no la hacía arriba Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me cierra en el círculo vicioso Que me apaga de lo que puedo ser tan hermoso Te noto muy pálido, no eres la misma Te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy real, tus labios y cedos Inútil tenés y sin faltar te respeto Pero eso no importa, te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo que otras mujeres Yo siempre para quererte a ti Yo maldito el momento en que te perdí Y esta herida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Yo soy un malo, no es capaz de aguantar este peso Yo sufro de remuerdos y lloro en el senso Si crees que es saquero pues lo hago por ti Lo que demuestra lo que tú significas para mí Me acuerdo de la risa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba El pecho junto al mío y el calor provocaban Y así por el destino nuestras almas se entregaban Me acuerdo la noche que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que me hiciste Y sin todo el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el directo cambió Pues la malicia como siempre pasa siempre mejor Y yo un ser humano como los demás seres A lo que el punto débil de hombre no crees Ya en ese tiempo no pensaba muy bien Pero la pasión por el exceso parecía horrible Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creía en tus palabras Te moré como un perro Y mírate ahora, mañana estoy en tu cuerpo Retiré en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me ocupan sin saber comprender Que fue un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, me duro, aunque hayas tuerte Edis Antoña Y los gallos del sabor Estamos cubriendo el mundo La, 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 la Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo